Pero nos vamos al encuentro de... Voy a decir algo. Cada vez que me encuentro con algún compañero y yo... Che, ¿lo tenés a Carlitos? Sí, qué lujo. Ayer me hacen una nota de, no sé, de Pilar, qué sé yo, una radio. Tomada, ¿está en la radio? Sí, qué buen tipo. Bueno, la verdad, nunca he escuchado palabras que no fueran de elogio para este compañero que es muy capaz, fue el mejor ministro de Trabajo que conocí desde la era democrática, lo conozco desde la época de Alfonsín, y que en los últimos cuatro años fue embajador en México y que estamos ávidos de conocer su experiencia en México y además reconocerle que para mí debe haber sido como un premio para él estar en México cuatro años después de haber dado tanta pelea en la gran cantidad de conflictos que tuvo que abordar. Carlitos Tomada, buenos días y muchas gracias. Buen día. Bueno, entre la presentación y la vara alta que me pusieron con los otros depositores, ya estoy repensando qué digo, pero bueno. No, no, pero este tiene cancha y además, en serio, en serio, este reconocimiento lo tengo que hacer porque me da satisfacción en estos momentos de muchos bajones cuando la gente te dice, qué bueno, qué sé yo, montones de amigos comunes que tenemos y otros que no son tan amigos y que ni sabía que simpatizaban tanto con tu idea. Pero bueno, queremos empezar, lo hemos acordado, que nos cuentes cómo viviste estos cuatro años, cómo, inclusive porque te vi cuando recién asumías, pasaba yo por México y nos recibiste ahí en la casa del embajador, un lugar hermosísimo, y veías un futuro que no sabías cómo iba a ser, cuál era tu tarea, qué tenías que hacer para unir México con Argentina. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Contanos, ¿tenemos tiempo y vamos a ir? Si vos tenés tiempo, hasta las 11, son 10 y 40. Yo no tengo apuro, pero sí sé que los tiempos son siempre limitados. Así que empecemos por decir que estaba claro que la designación mía en México tenía que ver con el vínculo político, que hay que recordar en el momento, el vínculo político y la empatía personal que se había generado entre el presidente López Obrador y Alberto Fernández. En ese momento en la Argentina, digamos, empezaba la posibilidad de un gobierno distinto en una América Latina que, por el contrario, había virado hacia la derecha. Voy a simplificar los términos, pero todos entendemos. Sí, sí. Prácticamente no había, salvo en Venezuela, otro gobierno que tuviera una orientación más progresista, más transformadora, salvo México. Y ahí, bueno, hubo ese viaje preliminar antes de asumir Alberto Fernández y la reunión con el grupo Puebla, ¿no? ¿Y se fundó un grupo llamado Puebla? Antes. Antes, fue eso. Un par de meses antes se había fundado el grupo de Puebla, donde yo había ido junto con Tayana y con Solá. Bueno, el grupo de Puebla, digamos, fue una bocanada de aire fresco en un momento, como te digo, de clara ofensiva del grupo de Lima, digamos, de toda la reacción conservadora en América Latina. Bueno, el objetivo era fortalecer, y acá una primera conclusión, fortalecer vínculos que lamentablemente la Argentina y México no han desarrollado con la profundidad que su historia y su tradición, su idioma parecido, su historia casi similar, ameritarían. Francamente, yo digo, son lazos bastante débiles. Bueno. Pero, 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 mi time, no pierdas el hilo de lo que vos querés decir, pero quiero reforzar la idea, porque en la época del exilio, de la dictadura militar en Argentina, escritores como Mempo Giardinelli, Jorge Bernetti, Alcir Argumedo, se fueron a México, y México le abrió los brazos, y después quedó una relación en un principio en la recuperación de la democracia que vos bien describís, se fue perdiendo, pero son esos lazos comunes. Es decir, todo el mundo, me tocó ir una sola vez a México, y uno se siente bien recibido, bien acogido, se siente parte de lo mismo. Digo, es una cosa hermosísima que no tiene explicación en el terreno de lo que vos estás planteando, de tener una mejor relación con México, una relación más intensa, no mejor. Nadie odia a los mexicanos, pero, digo, más intensa. Exactamente, yo digo que es una relación finita, extendida, pero que hay que darle volumen e intensidad. Una digresión personal, aprovechando que sí, digamos, mi hermana estuvo exilada en México 10 años, yo iba a México en una situación incluso muy rara, porque no era ni estudiante ni turista, digamos, y iba a hacer visitas familiares. Así que, para mí era un honor y una alegría poder estar en México y reencontrarme con lo que yo llamo uno de los activos que tiene la relación México-Argentina, que es precisamente los amados Arjenmex, sobre todo aquellos que, digamos, han dejado una marca muy importante en la vida cultural, en la vida científica, y en la vida cotidiana en México, ¿no? Sobreabundan las parrillas, sobreabundan los cafés al estilo argentino, en fin, hay una influencia que ellos mismos reconocen. Y Maradona, Carlitos, y Maradona. Y hablemos, hablemos. Estando yo allá, fallece Diego, y al principio medio distraído, no me daba cuenta, y lo siento que a los pocos días me doy cuenta que yo estoy en México y que para Diego, México había sido un país muy importante, no solamente porque salió campeón, no solamente porque hizo el gol más extraordinario de un mundial, sino también porque había estado ahí en México él mucho tiempo. Yo recordaba una foto de Diego con el sombrero Charro, y hice hacer un mural en el propio estado de Azteca, estuvieron muy generosos los mexicanos, bueno, prueba de lo que vos decís, y nos cedieron un mural de casi 15 metros de altura y cinco de ancho, y hicimos un mural, como corresponde a la cultura muralista mexicana, un mural de Diego hermoso, que bueno, que como me cuentan ahora, es uno de los preferidos a la hora de las fotos de los turistas cuando van a visitar el Estadio Azteca. Qué lindo. Aparte te cuento que yo me hice caminando todo el trayecto del gol de Diego, y llegué cansado al arco, sin poder respirar, el guacho lo hizo corriendo a las doce del pequeño día, corriendo por los ingleses. Y no fuiste con Víctor Hugo para que relatara que Carlos Tomada iba avanzando sobre el arco. No, 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 no. Barrilete cósmico. No me animé a tanto. Bueno, volviendo a más allá de los recuerdos, lo cierto es que México está atravesando un momento muy interesante de su historia. Se han agotado prácticamente la vieja institucionalidad política. Recordemos que México tuvo durante muchos años casi un sistema de partido único con el Partido Revolucionario Institucional y el PRI. El famoso PRI. El famoso PRI, por donde pasaron todos, ¿no? Fue la escuelita de todos los dirigentes políticos de México. De hecho, López Obrador pasó por el PRI, por supuesto. Su carrera política empezó en el PRI. Y acá aprovecho para decir, para meter un bocadillo. Vos sabés que, a veces me sale el truco, vos sabés que ya está elegida la candidata a presidenta por parte de Morena. Morena es el partido principal, el respaldo principal de López Obrador. Y han elegido como candidata en una interna muy especial, que es por encuesta, pero bueno, a quién va a ser la candidata. Y la candidata no es tanto el tema que sea mujer, porque eso forma parte de cierta leyenda, de todas maneras que en México hay muchas gobernadoras mujeres y demás. Pero lo novedoso es que ella es mujer, es académica, tiene una fuerte presencia, no solamente de títulos, sino mucha presencia en la vida académica de México, sino que además va a ser la primer presidenta que no viene del PRI. Ah, mira. Ella viene de la izquierda estudiantil, de la izquierda universitaria, y va entonces a ser una figura que por su sola presencia es disruptiva, ¿no? Y yo sea de paso, y yo sea de paso cuando nos ha recibido y en algunos actos que ha hecho, bueno, ella construye sus discursos, sus intervenciones, mechando frases de León Chieco, de canciones de Mercedes Sosa, porque ella fue compañera durante muchos, todos sus estudios primarios y secundarios de los hijos de los argentinos. Así que ella también tiene una cercanía muy cercana, valga la redundancia, lo que hace también que podamos pensar en un vínculo y lamentablemente ahora va a tener un retroceso. Yo no sé si está bien, pero como yo no soy ingresador de carrera y no tengo tantos cuidados, diplomadismo, que a veces he aprendido a respetarlos, a veces hay que tenerlos, pero acá estamos hablando de política, estamos hablando de dos países que lamentablemente avanzaron mucho en estos últimos cuatro años, pero todo lo avanzado se está cayendo, se ha retrocedido a partir de la política internacional y el particular estilo, para llamarlo de alguna manera, del presidente argentino, que agrede, que insulta, que descalifica a países y a presidentes que no son de su mismo palo. Entonces, la verdad que en México ha quedado un sabor muy amargo, así como me despidieron a mí con mucho cariño y con mucho agradecimiento y por supuesto que el mío fue igual y la canciller, tuve una reunión con la canciller que es Alicia Bárcena, que la debes recordar, era juez secretaria de la CEPAL de la CEPAL, sí, 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 sí. Ahora es la canciller de México, bueno, lamentando el cambio que se venía en la Argentina. De hecho, en esta semana, el partido de derecha que forma parte de la oposición a López Obrador, del PAN, se presentó en la embajada a dejar una nota para invitarlo a mi ley a que fuera al Senado mexicano. Vos sabés que López Obrador habla todas las mañanas, Sí, con sus mañaneras, las mañaneras, y no deja ni tema ni títeres con cabeza, digamos, ¿no? Él instala la agenda del debate diario, lo cual es un poderoso instrumento de comunicación y de consolidación. Es un hallazgo político-comunicacional. Con vos, impresionante. En la época de la pelea por la ley de medios en Argentina, debo decirlo a los oyentes, muchos ministerios y el Ministerio de Trabajo nos dio muchas manos en ese sentido, nos convocó a los integrantes de la coalición por la radiodifusión democrática a que diéramos charlas con los trabajadores del Ministerio de Trabajo, con funcionarios y fue una cosa muy linda, por eso alguna vez también charlamos cuál era la comunicación de Néstor Kirchner en una charla que teníamos con Carlitos Tomada, el ex ministro de Trabajo, ex embajador en México, le digo a los oyentes, y claro, al kirchnerismo le costó mucho encontrarle la vuelta al tema de la comunicación, por eso las mañaneras, que te digo, acá tenemos un programa que empieza a las 12 del mediodía, que siempre pasa un trozo, un pedacito de la voz de López Obrador de esas mañaneras, admiradores de ese trabajo, ¿no? No sabía. Sí, 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 sí. Bueno, me parece muy bien porque además de hacer referencias a la política local, por supuesto, y hasta municipal, porque habla de lo que se le da la gana, es decir, siempre hay alguna referencia que sirve, que ilumina, que ayuda a pensar, él es un hombre muy reflexivo, tiene un estilo no argentino, así acelerado, como tenemos nosotros, ¿no? Es un hombre muy cancino, pero le habla muy claramente a los susos, los que lo entienden y los que lo siguen mucho más de lo que se cree es la gente, es los sectores populares, de hecho, está a, estamos a tres meses, cuatro meses de la elección para recambio presidencial, no hay reelección en México y tiene el 60% de apoyo, y la candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum, tiene, le saca casi, yo te diría, 30 puntos de ventaja a la candidata que también es una mujer, Shein Galvez, que es la candidata de un frente que para colmo de papelón, digamos así, lo conforman tanto el PAN, el partido de derecha, como los restos del viejo PRI, y el PRD, que vos debes acordar, Sí, me acuerdo, Héctor, fue una ruptura del PRI por izquierda, por izquierda, también estuvo López Obrador en ese momento, pero bueno, luego López Obrador se fue y armó Morena, que es hoy por hoy, digamos, el eje central del respaldo político, Morena, valga decirlo, está en formición, se está construyendo como partido político, y tiene muy buenos vínculos, y no puedo avanzar más que en esto, muy buenos vínculos con la Argentina, muy buenos vínculos con la gente de Unión por la Patria, sobre todo, y algunos otros sectores de izquierda en la Argentina. No, yo creo que eso es muy interesante pensarlo y difundirlo, por eso sabemos que vos podés hablar de todo, de lo que pasa con la reforma laboral que tiran, del DNU, pero preferimos hablar sobre este tema de México, uno porque nos hace falta, y por eso lo pusimos los viernes, donde tenemos a los compañeros de Venezuela, hoy no va a estar el compañero de Uruguay, para que veamos, porque tenemos una tendencia al ombliguismo, los argentinos, a creer que a nosotros cuando nos va bien somos los mejores del mundo, y cuando nos va mal somos los únicos que le pasa a eso que nos está pasando a nosotros. Yo no lo hubiera dicho mejor, y yo, no, porque es un tema que me preocupa, Néstor, es así, el fenómeno al cual, por supuesto, tiene características propias y razones propias del desenvolvimiento de la política en la Argentina, digamos, y no nos podemos ser los distraídos, pero responde a un internacional que está funcionando, desde que es un proceso que se está dando en países de Europa, en países de la región, y nada menos que en Estados Unidos también, tiene ya una organización, no es solamente un movimiento, una idea suelta que bien se les ocurrió. Hoy por hoy se reúnen, de hecho, Millet fue a la reunión en Estados Unidos de la coalición o de la internacional conservadora, donde por supuesto estaban todos, estaban los de Vox de España, de, ¿cómo se llama? Beristain, el de México, Beristain, sí, Beristain, y todas las organizaciones que han adoptado esta idea libertaria, totalitaria, finalmente, desgraciadamente, avanzando. Entonces, no podemos nosotros creer que es una cosa que solamente nos pasa lo mismo. De hecho, López Obrador, cuando se enteró de esa invitación en el Senado, del sector de la derecha del Senado mexicano, en la mañanera dijo que se venga, que vengan, no hay ningún problema. Ya se hicieron una reunión en México donde estuvieron todos, todos los sectores de América Latina y de Europa en México reunidos. Y entonces el periodista, porque las preguntas son libres también, le dice ¿y usted lo va a recibir a mi ley? No, eso no. Eso no. Es un genio. Cuando necesita ser contundente, es contundente. No, y ayer decía ¿por qué no viajaba a Estados Unidos y Canadá? Dice, sí, va a estar nuestra canciller allí, pero yo no voy. Una, no me gustan mucho los viajes, realmente, esto lo viviste, ¿no? Sale poco al exterior, muy poco, pero además dice no quiero estar bajo esas presiones, dice. Así que... No, no. Además, él tiene cierta... Bueno, él ha dado vuelta a la famosa frase de Perón que todos visitamos cuando es pertinente que Perón dijo que la mejor política es la política internacional. internacional. Él la formula y la expresa, no es que es una metáfora, dice, la política interna es lo más importante, con una buena política interna la política internacional se acomoda solo. En fin, son opiniones del compañero Pinto Pérez. Está bueno porque lo dice en un momento de necesidad que tenemos todos. Eso que escuchaste y me voy a estirar un minuto más es el top. Quiere decir que nuestros 20 minutos se acabaron. se acabaron, se terminó y la verdad que me pone muy contento y le cuento a los oyentes esta intimidad. Lo conté a algunos compañeros. Tomada, como muchos que han debutado en medios con una columna, tienen su angustia, no se crean que todo el mundo puede salir en un micrófono a manejarlo con total soltura y realmente ha sido muy lindo tu paso por aquí por salir por arriba nos has dejado un montón de cosas interesantes para hacer esto que nosotros queremos, que se nos abra la cabeza, que tengamos esperanza, que hay ideas que están circulando por el mundo que nosotros tomamos y como recién lo citabas a Perón con AMLO que nosotros hemos llevado adelante en la historia del mundo de Latinoamérica y de Argentina. Carlos Tomada, muchas gracias y hasta el viernes. Escuchame una cosa, vamos a seguir hablando algunas cositas de México que tienen vinculación con la Argentina, pero déjame que en un segundo te diga algo porque ya la semana que viene hay dos temas de la Argentina que son imprescindibles que lo tengamos presente porque no deben pasar, no se habla lo suficiente y tenemos que hablar mucho más, una es el DNU que no puede pasar y otra es el tema de la donarización que tampoco puede pasar. Esas dos cosas van a modificar la Argentina de raíz si se llegan a aplicar y va a ser difícil revertirlas y recuperar nuestra noción de soberanía y de justicia social. Estemos muy atentos, movilicemos, organicemos, no debatamos sobre esos dos temas porque es muy importante. Te dejo. Muchísimas gracias Carlitos Tomada. No nos dejas, seguimos todos juntos. Un abrazo grande. Sí, abrazo enorme. Chau, chau. Quedate en la rebelde.